hola talentos buenas tardes bienvenidos nuevamente al contenido de fashion land at home recordamos que pueden descargar su certificado de participación y bueno por otro lado continuando con él justamente el contenido para mí es un placer poder presentarles este siguiente espacio por parte de dockers en quienes tienen una charla muy interesante acerca de cómo en esta línea del tiempo de fashion y de la industria del fashion una sola prenda en específico tienen su propia historia que contar en este caso con los pantalones khaki y bueno también es un gusto para mí presentarles a aldo de la cerda él es director de marketing para méxico y latinoamérica para dockers y pues adelante aldo bienvenido es un gusto tenerte por aquí en el espacio los minutos y el foro es tuyo bienvenido hola a todos buenas tardes cómo están gracias por continuar aquí con nosotros en fashion land power by talent network estoy muy contento con la invitación y muy contento de poder compartir contigo unos minutos unos breves minutos para seguir platicando de esta fascinante industria estoy muy muy de verdad muy contento de poder platicarles un poquito de mí de los proyectos y de una marca fascinante que sé que te va a cantar entonces ahora sí que bienvenidos el día de hoy vamos a través de ciertas láminas y repasando una historia de una fascinante marca que hoy tengo la la oportunidad y la felicidad de poder compartir y colaborar la marca es dockers que formaba parte de la del grupo oliva strauss entonces dockers ha sido una marca que ya lleva 35 años en el mercado y que ha sabido revolucionarse año con año y década tras década en un entorno muy competitivo entonces el día de hoy vamos a ir repasando un poquito de esa historia y que fueron los elementos clave para seguir permaneciendo para seguir siendo una marca siempre fresca siempre verde y que sigan contemplándose como una de los de las marcas más importantes en cuestión de de ropa en el mundo entonces iremos repasando poco a poco como 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 fue evolucionando esta marca traigo aquí mi cronómetro para no no irme un poquito más en tiempo entonces bienvenidos hoy vamos a hablar un poco de revolucionando una marca de 30 era importante para mí no solamente arrancarme con la presentación sino también introducirme y presentarme formalmente mi nombre es saldo de la cerda tengo 34 años actualmente soy director de marketing para méxico y latinoamérica de la marca dockers soy soy parte del de la compañía levi strauss de méxico y pues bueno parte de lo que puedo compartirte es que soy egresado el tecnológico de monterrey de la carrera de mercadotecnia con especialidad en retail también tuve la oportunidad de hacer una especialidad en la universidad de boconi en milán en temas relacionados a gestión de marcas de lujo y de moda entonces también por ahí puedo pulirme un poquito más y prácticamente toda mi carrera profesional desde hace 11 años ha sido en temas de moda no jamás me imaginé caer en esta industria pero vaya que me ha apasionado y vaya que le ha agarrado cierto cariño entonces a través de todo el collage que les preparé ahorita pueden ver algunas de las marcas con las que efectivamente he colaborado más que nada en la digitalización de ellas entrando mucho en esta etapa de desarrollo de redes sociales de comunicación digital de marketing digital y también de la gestión de su comercio electrónico como tuve la oportunidad de hacerlo con tommy hilfiger con coach con levi esgués calvin klein benetton grandes proyectos que se fueron ejecutando hace unos años atrás entonces me da mucho gusto poder presumir proyectos de ese nivel me gusta dar muchas conferencias es algo que me apasiona realmente este nuevo formato digital me tiene también muy emocionado y pues bueno prácticamente he pasado por empresas como love como cna chen son un proyecto de un startup que se llamaba la fit y que tenía que dar un startup enfocado 100% en comercio electrónico de moda y en 2017 tuve la oportunidad de ser o la ven o la bendición de poder ser nombrado como uno de los líderes de mercadotecnia en la revista mercados punto cero lo cual también me tiene pues muy muy emocionado entonces es un poquito de esto ya hablando y entrándonos ya en materia era importante empezar a hablar un poquito del contexto en el que estamos el día de hoy si ustedes bien abren los periódicos o más bien se meten a blogs de industrias de la moda o de negocios se dan cuenta que cada vez está más competido todo no vemos que estas marcas internacionales o chinas entran en nuestro país sin ningún temor con una competitividad absoluta en precios con una cantidad de productos con unos metros cuadrados increíble y cada vez se vuelve un contexto un poco más competitivo y también escuchamos historias trágicas no solamente de marcas internacionales sino también proyectos mexicanos de emprendedores de marcas que considerábamos que le iban a dar la vuelta en el sentido del consumo mexicano que hoy por hoy lamentablemente están siendo afectadas por todo el tema de la pandemia de la crisis económica no estamos viendo cómo negocios están saliendo del mercado y cada vez pues es más más frecuente la noticia también entendemos que este tema del COVID-19 ha afectado mucho la industria con tiendas cerradas con cuestionamientos sobre nuestros procesos en cuestión de maquilaria y pues bueno aquí lo mencionan como una crisis exigencial que obviamente se tiene que replantear no y también vemos este fenómeno ecológico y muy bueno que es el reutilizar las prendas en volverlas a poner a la venta o comprar en un lugar donde haya productos de segunda mano vemos que este fenómeno también lo están considerando como algo que las marcas debemos estar viendo y pues bueno hay que hay que trazar lo no y también marcas que creíamos que le iban a hacer en grande que llevan cinco años en siete años o nueve años en en el mercado ya se están declarando bancarrotas aquellos que veíamos invencibles hoy por hoy son son los que están declarándose bancarrotas y pues realmente es una sorpresa para todos y la pregunta que quizá todos aquí nos hagamos es que se necesita realmente para hacerla no sabemos que es muy difícil y no es una respuesta que inmediatamente se pueda resolver pero sí definitivamente podemos decirte algunos algunas recomendaciones de cómo estar al tanto y estar pendiente para que tu marca dura un poquito en el mercado entonces a partir de estas láminas repasaremos un poquito de la historia de docker si como se fue revolucionando y al final te darán unos tips que tendrás que contemplar para efectivamente seguir permaneciendo bueno para platicarles un poquito del contexto y de dónde y de dónde inicia todo este proyecto de dockers era importante poner poner la historia entonces dockers pertenece a levi strauss and company que realmente son los creadores de esta marca icónica de jeans y en el año de 1986 libais lleva siendo una marca por más de 100 años la cual ha acompañado a los consumidores ya las personas en este ritmo de autenticidad de rebeldía de comodidad de autenticidad y siempre ha sido una marca disruptiva en cómo comunica y cómo hace sentir a sus consumidores qué es lo que estaba sucediendo puntualmente en esta década es que los baby boomers se estaban enfrentando en algo nuevo en sus vidas que no todo era rebeldía no todo estar en la moto y en el carro con los amigos o saliendo de fiesta o irse a comer sino realmente entraron una etapa importantísima a su vida que se llamaba empezar en un contexto de oficina no entonces habían ellos perfectamente que podrían ampliar una línea que podrían hacer un levi's for work y meter algún pantalón tipo formal pero obviamente detectaron muy bien las necesidades en ese momento del mercado y decidieron con una óptica y una lógica bastante buena el no meter una marca disruptiva a un mundo laboral y es ahí donde entraron en qué se podía hacer que es realmente lo que teníamos que hacer para para este diversificar esta parte y creo que la mejor decisión que pudieron haber tomado fue haber creado una una segunda marca y no precisamente ampliar como muchos de los negocios actualmente lo piensan que es como oye pues yo voy a hacer hermoda belleza y hasta agencias de viajes después justamente ahorita lo que hicieron fue saber dónde su marca leves jugaba y dónde también tenían oportunidades de negocio en el desarrollo de una marca entonces un poquito del contexto en ese momento en el 86 estaba todo este boom sartorial de los trajes y del mundo de wall street y de cómo el hombre empoderado realmente tenía que siempre estar perfectamente sastreado camisa corbata puro whisky y las apuestas a todo lo que da saliendo de la oficina entonces era una comunicación que ya el consumidor estaba un poco cansado o que más bien en alguno de los casos no precisamente se sentía así y un fenómeno de una un lazo que realmente intentaron hacer era decir que si no tenías un traje no tenías éxito ahora son donde nadie y prácticamente era ese sentir que no todos tenían o alguien que se dedicaba a la administración de una empresa ferretera pues no tenía que puntuar puntualmente irse de traje y de corbata entonces encontraron ahí una una etapa muy importante y este siguiente slide tiene que ver con cómo pensar diferente a ellos no como irnos en contra de en contra de la corriente y empezar a decidir cosas distintas en en comunicación y pues bueno prácticamente lo que hicimos fue crear este icono este proyecto que se llama el kaki el cual realmente era un pantalón hecho 100% con algodón en el cual nuestro primera silueta que era el k1 prácticamente adaptaba todo este tema de lo casual lo con lo formal y lo confort no como un simple producto podemos posicionarlo así esto es un poquito de lo que hicimos en la primera campaña de rockers por ahí de 1988 lo haría el cual es el huevo para nosotros sí han hecho lo que era lo que se situó en la primera parte de la mujer y habían hecho lo que suena me dijo un espíritu más régimen que me hacía los 5 años pero tú has hecho un pasaje en la conversación política este tema se generó un mensaje no se alimentó un vuelto más grande en su nombre es los que se divió v e v e steve es en florida se dirigía al protected van en froncón de florida en 100 años levii es 100% dos pertences la acusación si no pate de acusación si no pate de acusación se va a un pantalón Y si bien se dieron cuenta en el comercial, pues realmente no estuvimos ahí en las oficinas o en los despachos tomando decisiones importantes, sino realmente eso volvía ese momento casual en el cual los consumidores se sentían identificados. Ese after hours o ese post office donde te vas con tus amigos de la oficina y hablan de otras cosas, pero saben que vienes de ese mismo modo y estás tan casual y estás tan a gusto, tan pasándola bien, tan diciendo francamente cosas que realmente se encajó muy bien con el mercado. Y realmente en los finales de los 80 se trató de eso. Buscábamos o sabíamos perfectamente que de lunes a viernes estaba dedicado a los trajes y que los fines de semana eran perfectamente para los jeans. Y en Dockers encontramos justamente esa raya en medio en el cual contemplábamos perfectamente un producto para ese tipo de mercados. Entonces necesitábamos como encontrar a este consumidor que ya quiera hacer un break del todo el estilo muy formal y buscar algo más casual. Entonces dentro de esta silueta que es el K1, perdón, ya estaba hablando de cubrebocas, K1 de Dockers, el Kaki, realmente esa fue la primera silueta a la cual la introducimos perfectamente. Y bueno, hicimos esta guía que se llama la guía del casual wear, en el business wear, perdón, en el cual realmente hicimos este click con los consumidores diciéndole oye, no está tan mal que te vistas diferente a la hora que vayas a la oficina. Nos aliamos con cerca de 25 mil, creo que, empresas de recursos humanos donde a través de la distribución de esta guía animamos a muchísimos consumidores a que esto lo hicieran. Y a partir de ahí se creó el casual Friday, el viernes casual, es una obra de Dockers en 1986. Entonces toda esta parte de irme un poquito más cómodo a la oficina los viernes tiene mucho que ver con el eco que se hizo de esta campaña. Entrando un poquito a los noventas, ustedes bien saben que fue la era post-Madonna y el hipersexualismo y toda esta parte. Entonces una de las cosas que hicimos en cuestión de modificaciones es esta. ¡Suscríbete al canal! Eso es más o menos la presentación de Dockers en los noventas. Y como bien lo dije, pues es un tema en el que la sexualidad estaba súper metida. Entonces veíamos estos anuncios súper eróticos donde el Wonder Bra, donde un AT&T tenía una chava así súper guapa con un teléfono. Y era un año en el que realmente necesitábamos nosotros también integrarnos en esa etapa del consumidor y empezar a hablar, perdón, de esto. Entonces los noventas fue el año de la hipersexualidad. Por ahí también tuvimos la oportunidad de hacer efectos en las series de televisión que también en los noventas causaron un gran boom. Por ahí estuvieron menciones en Simfield, que era un ligue que traía ahí y hablaban sobre justamente el comercial de Dockers, este de They're Just Pants. Y fue un efecto donde abarrotamos las tiendas y las departamentales, donde realmente hicimos un muy, muy buen eco con la audiencia. También con el caso de los Simpsons, en uno de los episodios es que March llega con unos pantalones, si bien recuerdo no más, siempre traía unos pantalones azules y de repente traía unos pantalones khakis, en el cual le dice que son los pantalones que siempre quiso. Entonces a raíz de toda esta conversación que hubo, tuvimos un efecto positivo en cuestión de entender al consumidor y encontrarlo. Entonces esta campaña de Nice Pants tuvo mucho eco también en temas de Feats. Ya empezamos a hablar un poquito más de los estilos de las siluetas de los pantalones y también dimos una remodelada al tema del logo. Hicimos algunos ajustes un poquito más en formato de palo y quitamos la palabra de Levi's dentro de nuestro logo. Para el 2010 esta es una campaña increíble que salió en el Super Bowl. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la declaración a la unión masculina? Pues sí, los 2000 fue definitivamente un año, no quiero decir complicado, pero muy retador en el sentido del target. Si ustedes recuerdan, los baby boomers fueron los que estuvimos acompañándolo durante varias décadas y llegó un punto en el que este consumidor prácticamente ya agarró otras prioridades. Muchos de ellos ya tenían que pagar hipotecas, ya tenían que ser padres de familia, ya tenían que preocuparse por otras cosas y realmente estábamos todavía como tratando de encontrar por dónde irnos. Entonces fue un año de muchas etapas de identidad en la cual también la competencia empezó a reaccionar con productos similares, con otros niveles de precios y realmente fue algo donde nos costó trabajo identificar hacia dónde irnos. Entonces, los primeros años hicimos unas modificaciones también quitando nuestra ancla dentro del logo y colocando San Francisco como uno de los speeches que traíamos de venta. Hacíamos campañas un poquito cómicas con el fin de identificar, pero bueno, también nos metimos más en el rollo lifestyle. Ya sabemos que salirnos de la oficina era importante solamente hablar de que era un pantalón para el viernes casual y entonces incorporamos más estilo de vida a nuestra comunicación. Por ahí también empezamos a meter temas de innovación, donde fuimos afortunadamente ganadores de una mención en cuestión de los mejores inventos del 2001 con nuestro Mobile Pants de la revista Time. Y pues bueno, también por ahí, por aquí se ve una campaña que estoy bloqueando, pero es decidimos hacer una campaña sin modelos, que fue de la primera de las marcas de moda que se atrevían a hacerlo. Y pues bueno, también fue algo con eco a la campaña de Where Depends, ¿no? Y también hicimos una campaña con Bear Grylls, que fue nuestro primer shot de celebrity en el cual le apostamos que fuera nuestra imagen. Y fue una muy asertiva campaña en la cual sabíamos que él estaba muy en boca de todos porque tenía un programa de reality show, de supervivencia en selvas y zonas difíciles. Y pues bueno, fue asertivamente un proyecto interesante. Bueno, ya entrando un poquito a los 2000, ya casi para concluir, aquí tenemos una de las campañas. La siguiente campaña es una de mis favoritas que hicimos exclusivamente en Europa. Pero tiene un buen mensaje. ¡No! Para cambiar el mundo no necesitas un traje, una de las campañas que trajo mucha conversación en redes sociales porque definitivamente es un insight muy fuerte. Entonces los 2010 prácticamente ya nos encargamos de hacer una estética distinta en la marca, introducir más líneas, no decir, sabes que esto sí es dockers y tiene que ver con mucho estilo, camisas, blazers, ya no son los puros pantalones sino ampliamos toda nuestra colección, incorporamos tecnología y mejoramos todos los procesos, integrando procesos de sustentabilidad, mejor duración, sabíamos que el mercado estaba cambiando, incorporamos también nuestra línea de inclusión en Pride y también el proceso tan importante que ahorita tenemos que es la parte de wireless dentro de nuestras colecciones. También hicimos la parte del eslogan de Always On, invitando a todos esos consumidores a aquellos que se sentían súper listos para todo y que eran energéticos y eran proactivos y es uno de los eslogans que actualmente continuamos en comunicación. Y por ahí también a partir del 2018 regresamos al logo original, que si se fijan aquí lo tapé poquito, pero realmente traía, pues esta, teníamos este anteriormente y pasamos a este. Entonces, pues bueno, regresamos un poquito al origen. Y bueno, hacia donde vamos ahorita, esta es una de las campañas que lanzamos esta semana, que bueno, me da mucho gusto enseñar. Gracias. Y justamente de eso se tratan hoy las marcas, ¿no? De buscar tu hueco, tu autenticidad en cuestión de qué impacto está realmente haciendo la sociedad a tu consumidor y de eso estamos haciendo ahorita nuestra campaña, ¿no? Acompañar al consumidor, que ellos también sean parte de nuestra campaña y que vean un rollo un poquito más conectado con la comunidad, donde es una marca que se preocupa y que se ocupa realmente también por hacer el cambio, ¿no? Es un año en el que estaremos abrazando nuestras raíces y vamos a seguir dominando el tema de ser líderes en cuestión de votos, ¿no? Y la sustentabilidad se vuelve un compromiso donde estamos súper, súper inmersos en continuar. Para concluir realmente y decirte más bien qué es lo que tienes que hacer para realmente enfocarte, te voy a dar cinco tips en los cuales me gustaría que te concentraras. La primera es encuentra que tu marca tenga un propósito. Sabemos que va a haber muchas marcas que todos quieren hacer ropa, que todos quieren hacerlo bonito, que todos quieren hacerlo artesanal, pero realmente encontrar un propósito donde tú digas aquí es donde yo quiero jugar, aquí es donde yo me voy a desenvolver. Así como Docker decidió revolucionar la industria de la moda en cuestión del mundo corporativo o de trabajo, encuentres también en dónde te gustaría jugar y dónde te recordaron los consumidores. También es crear tu producto icónico. Sabemos que todos queremos hacerlo todo y queremos usar una marca de pieza a cabeza, pero realmente donde vas a ganar, donde el consumidor te va a contemplar siempre, tienes que crearlo. Entonces desarrolla tu icono, tu icon product en el cual la gente recuerde y diga, a ver, yo quiero comprar pantalones. Ah, pues ahí está Docker. Yo quiero comprar una camisa. Ah, está esta marca. Yo quiero comprar unos calcetines. Esta es la marca. Entonces desarrollarte y desenvolver y hacer muchas versiones de esa pantalón. Siempre también reinventarte y cambiar con tu consumidor. Lo vimos en las etapas en las cuales el consumidor baby boomer soltó un poquito la marca. Era momento de empezar a buscar otras audiencias y eso mismo ocurre o debe ocurrir con prácticamente todas las marcas. Entonces, si los contextos cambian, si el sexualismo entra, si la ecología entra, ve acompañando a tu consumidor porque es una etapa en la cual va a existir una sinergia entre ambos y te van a considerar todavía más. Escucha lo que pasa alrededor. No siempre todo tiene que ser en tu producto y el cómo se desenvuelve, sino también todo el ecosistema que gira alrededor de él. Desde temas de ecología, economía, mercados abiertos. Hay que saber qué está sucediendo para también reaccionar. Y la más importante es sigue invirtiendo en tu marca. Es importantísimo que tu marca la cuides, se equilibra toda la parte de balance promocional y producto y empieza a crear esta experiencia de marca. Donde ellos sientan más allá, no solamente de que es un producto que es cómodo, que es funcional o que tiene buen precio, sino que realmente les expira. Entonces, es importante que sí inviertas en mercadotecnia, sí inviertas en branding y esto lo apoye con una campaña efectiva y de alcance. Pues ha sido todo. Se nos fue un poquito el tiempo por ahí le pisé en turbo, pero muchas gracias por compartir conmigo. Voy a estar ahí leyendo los comentarios, esperando contestarles de manera personal. Gracias por conectarse, gracias a todos por estar aquí. Pues bueno, ahí les dejo mis redes sociales y las de Dockers por si quieren conectar y preguntarme. Mi nombre es Aldo y fue un placer. Continúen con la programación de Fashionland.